Genial, por fin regresé de mis vacaciones, después de tener varios videos programados y de hablar de otros grupos, por fin puedo volver a mi lista de videos de gorilas pendientes. Pero, ahora por fin que regresé, con las ganas de siempre, me pregunto con qué video podría empezar. Bueno, ya les basta, ¿no? Antes de empezar con el video, tengo que decir que, la verdad, quería omitir este tema por el simple hecho de que es muy sencillo el proyecto y no hay mucho de qué comentar. Pero Mr. High, si tú pudiste hablar durante más de 7 minutos sobre un unboxing de Gorilas The Fall, un disco que no tiene nada que enseñar o comentar prácticamente. Bueno chicos, si quieren jugar así, vamos a jugar así. En esta ocasión vamos a hablar por votación totalitaria sobre la colaboración entre gorilas y la marca de ropa Levi's. Comencemos. Resulta que el día 26 de febrero se dio a conocer la existencia de una nueva colaboración para gorilas. Esta, para sorpresa de muchos, fue con la marca Levi's. Esta es una empresa productora de prendas para vestir y que es más popular por fabricar sus famosos pantalones vaqueros o, más coloquialmente conocido por nosotros, como jeans. Digamos que esta asociación de Levi's consiste en vendernos una nueva colección personalizable de ropa exclusiva de Levi's, pero con diseños de gorilas. Hablando sobre la colaboración, Murdoch lo describió como otra de las principales colaboraciones con dos de los nombres más icónicos del mundo, Levi's y Murdoch. Un matrimonio hecho en el cielo. Sí creía en alguno de los dos conceptos. Lo mejor es que pongo la ropa con mi propia cara en ella, lo que hace que mirarme en el espejo sea dos veces más gratificante. Dejando de lado ese comentario de Murdoch, que la verdad no sé cómo termine leyendo esto, pero bueno. La ropa ofrece a los fans la oportunidad de elegir entre múltiples diseños de Jamie Hewlett, así como tienes la oportunidad de alterar los patrones, los motivos y los colores, al igual que el tamaño de los diseños de estos múltiples diseños que nos está ofreciendo Jamie Hewlett. Esto gracias a la avanzada tecnología del Print Bar de Levi's, en el cual simplemente es una impresora. Sí, efectivamente, solamente es eso. Sencillamente te vas a una sucursal de Levi's, eliges tu ropa Levi's, lo llevas con el sujeto a cargo y le dices, oye lo quiero con este diseño perro. Así que el sujeto te lo imprime la imagen en tu prenda y simplemente eso es todo. Esto suena bien, ¿no lo creen? Sí, pero digamos que hay un pequeño detalle, un pequeñísimo problema para variar, solamente esto está disponible en el continente europeo. Así es chicos, si no eres de todos estos países que están apareciendo en este momento en pantalla, te tendrás que conformar con tu playera mal impresa de la friki plaza, porque fuera de esos territorios no van a llegar estos productos a tu país. Y no chicos, no hay nada confirmado sobre que van a traer estas cosas a América, ni siquiera sabemos si va a llegar tan siquiera a México o otras partes de Latinoamérica. Pero Mr. High, hay sucursales en Levi's en México, ¿no crees que en un futuro...? No, maldición, que no. Por lo que investigué, solamente esta dinámica de imprimir ropa está en Europa. Aquí no ha llegado ese concepto como tal, ni siquiera tenemos las famosas impresoras dentro de las sucursales. Y bueno chicos, eso ha sido todo. Bueno, creo que ya notaron que no hay mucho de qué comentar sobre este tema. La verdad, no entiendo por qué querían que hiciera un video respecto al tema. En sí, eso es todo. Gorilas y Levi's se unieron para hacer ropa con diseños de gorilas. Y es solo eso. No hay nada más relevante sobre el tema. Y en primer lugar, esto no tiene chiste. Ya que solamente se puede conseguir en el continente europeo. Respecto a mi opinión personal sobre esta colaboración. Es que me encantaron los diseños y la manera por el cual los llevaron a cabo fue increíble. Qué manera de promocionar el print bar de Levi's con esta colaboración. Pero es una lástima que esto solamente sea exclusivo de Europa. Al menos me hubiera encantado tener la oportunidad de tener estos diseños. Me pregunto por qué no básicamente transportaron la mercancía de estos diseños de gorilas a esta parte del mundo. No hubiéramos tenido la oportunidad de hacer nuestros propios diseños. Pero al menos estuviéramos felices con la mercancía de gorilas y Levi's. Es una colaboración sencilla y no tan espectacular a comparación de la de G-Shock. Y algo que también quiero aprovechar ahora que estamos con el tema es que algunas personas me mandaron mensajes preocupados porque creen que esto va a ser lo último que vamos a tener de gorilas después de retirarse como grupo temporalmente. Pues bueno a todas esas personas les contesto que no. Esto no es lo último que vamos a tener de gorilas. Técnicamente lo último que vamos a tener oficialmente es el documental que van a sacar sobre la etapa de Humans y The Now Now. Solamente falta esperar que se estrene este año. Y listo eso fue todo. Bueno, tengo una idea. ¿Qué tal si vamos a visitar la página de Levi's para ver si nos encontramos con algo interesante en el camino? Uno básicamente nunca sabe. Ok chicos, aquí ya estamos en la página principal de Levi's. Específicamente este es el Levi's de España. Y pues bueno, vamos a investigar si hay algo de información sobre el tema entre la colaboración entre Levi's y Gorilas. Aquí como pueden observar está pues la página principal de esta colaboración entre Gorilas y Levi's. Una imagen pues muy bonita la verdad. Con un diseño exclusivo de Russell que no había visto. Los demás ya son como conocidos pero el de Russell pues según yo es nuevo. En el cual pues presentamos Levi's con Gorilas en exclusiva en Levi's Print Bar. Sonido rompedor, estilo único. La colaboración Levi's con Gorilas te permite personalizar tus diseños con Gorilas con el servicio de Levi's Print Bar. Aquí tenemos pues más información sobre el tema. 2D, Murdoch y pues Russell. Y pues obviamente pues Noodle, ¿no? Vamos a leer pues la información que nos presenta aquí la cosa, ¿ok? Levi's y el grupo británico Gorilas, ganador de un premio Grammy y de un premio Breed, presentan una nueva colaboración en la que Jamie Hewlett, artista y confundador de la banda, reinterpreta el emblemático logotipo Bainting Win y lo acompaña de imágenes de los míticos miembros de la banda. 2D, Murdoch, Nicolás, Noodle y Russell Hobbs. Veamos qué más dice. Crea tus propios diseños con gráficos de edición limitada concebidos junto a la banda, en exclusiva en Levi's Print Bar. Durante un periodo limitado, los estampados giran en torno a los cuatro integrantes de Gorilas representados a través de imágenes clásicas de la larga trayectoria del grupo y se traslada a la prenda mediante la tecnología de Levi's Print Bar que permite modificar estampados, motivos y colores. Veamos qué más nos mencionan. Los diseños se pueden imprimir en sudaderas con capucha y camisetas con ribetes en contraste. ¿Quién sabe qué sea eso? Por primera vez en Levi's Print Bar en tallas para hombres y mujeres, así como en bolsos de tela tipo tote listo en cuestión de minutos. Ok, eso es nuestra información. Vamos a ver cómo es el procedimiento o lo que entiendo que es esto. Encuentra un Print Bar cerca de ti. Ok, no puedo ver. Ah, ok. Qué extraño, pensé que al menos ponían el procedimiento como tal. Pues bueno, eso es todo. Porque la verdad no hay más información sobre la página y todo este tema, ¿no? Bueno. Ahora sí chicos, eso fue todo sobre la colaboración que hubo entre Gorilas y Levi's. Espero que en un futuro, aunque lo dudo mucho, nos traigan esta idea en esta parte del mundo. Respecto a la comparación entre esta y las otras colaboraciones, la verdad no está tan mal. Y ahora que lo pienso, ahora que analicé este tema, yo creo que me dio la idea para un próximo video, así que ya veré. Aparte de eso, si les gustaría que hablase del último proyecto de Gorilas programado para este año, o sea, el documental. Yo creo que también estaría bien echarle un vistazo a este tema. Y bueno, ya no tengo nada más de qué hablar, así que... Soy Mr. High y nos vemos en la próxima. Adiós. ¿A quién estás diciendo chara tú? ¿A mí me estás diciendo chara? Como último te recomiendo suscribirte al canal de Mr. High, darle like a este video y, obviamente, compartirlo con todos tus amigos. Es gratis y divertido. Te lo dice tu buen amigo, Mr. High. ¡Suscríbete al canal!